¡Aplausos! 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 y la disfruto en verano cuando llegue al petagoso, con los fotos a la costa y también todos los fotos. ¡Ah! Cuando yo voy a tirarle, le pregunto al rabao, visita como tal agua, el agua está descalado, con el cuidadito chulo, no vaya a caer de culo. ¡Ah! En la orilla de la playa conocí a una sirena que de cintura para arriba estaba a la tía, un montón de cuidad. No lo pude evitar y tuve pensamiento porno, de aquí para arriba la hago una mujer, y de aquí para abajo la hago al horno. Sirenita, sirenita, es lamentable pa' para lindar, y traete de la mar, de la piedra su delicia, pero no sea cara o rosa, no vaya a traerse, nada de Galicia. Hermano, te voy a contar todo lo que pasó en el casting de Yefos, y digo, pibrona. Pa' los blanquitos aquí no hay trabajo, ni todos los negros, ni en el carao, voy a quitar todo el paro de Cádiz. Siendo verdad, te sacamos un paso, ponte como chupa, como chupa. Miren, pibrona, empicitándose, Y encima bailando, me he llevado a comer, entallando, pero no me están a mí, las voy cagando. El mundo pica, hombre, hombre, ha dejado de bailar, ni que yo fuera da mi viva. Vamos a reivindicar, sí que sí, vamos a reivindicar, sacatá. Ojo que pecha de andar, ojo que pecha de andar. A ver cuando ponen un autobús pa' llegar al canal, que la chancra la tengo gata. ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Que llevas! ¡Te o voy a por ti! ¡Te o voy a por ti! Cáter y cáter, pero con cuidado, porque muchos autores han sido amenazados. Ojo me voy a cebar, que conmigo se callan. ¡Acebal! ¡Que se vaya! ¡Cáter y cáter y cáter y cáter y cáter y cáter y! Vamos a reivindicar, tiquitín, vamos a reivindicar, sacatá. ¿Sabes cuándo ponen un autobús pa' llegar al canal? Porque un barco no, eh, un barco no. Que después se hunde y vienen dos chapajones. Y los mijitos ahí, y nosotros ahí, tiquitín, sacatá, tiquitín, sacatá. Pero fueron tantos, y tantos los voluntarios, que la Petróleo ya no se acerca ni al barneario. Y se han echado de su bruto, porque para ellos no vale. Y se han dejado, se han tirado. Y se apetece salir con alguien, usa una malla, colocarle. Uno tanguita de topeo, una pichita de poame. Y le viene de cachurreo. Por nosotros acordaos, no lo piensen colgaos. Y aunque nosotros llevemos tanga, que no, que no, que no, que no, somos unos tanga o que no. Un barco del carnaval profesional, del parcerío y la verdad, del potimeo con purpurina. Le tiramos a otro tipo de carnaval, con las cositas más enrolfas, de papelito y papelina. Quiero vivirla contigo contigo, es verdadero carnaval. Quiero que seas testigo, de la gente divulgada. Quiero vivirla contigo, es verdadero carnaval. Pues que a todos los escotes, se hagan a mí con los demás. Yo soy el toco de la calpa, sobre todo el de los padres. Yo soy el toco de Carranza, sobre todo el de los padres. Yo soy el toco de la vicia, y la pobre y la callejera. Yo soy el toco que se cambia, un domingo de plaza, por cantar afuera. Quiero vivirlo contigo, quiero vivirlo contigo. El carnaval de Galita, mi carnaval.